Hola, ositos. Hoy os traigo un cuento muy especial. Está basado en la metodología mindfulness, así que hoy nos vamos a relajar un montón. Espero que os guste mucho, así que poneros cómodos, sentaros, las orejas bien abiertas, que vamos a empezar. Al sol le encanta brillar en el cielo para todos. Él también admira cuando inventas cosas nuevas, cuando juegas se divierte y se ríe a carcajadas. También ayuda a crecer a los árboles y a las flores. Al final del día está tan cansado que le pide a luna que salga para poder irse a descansar. Buenas noches, sol. Descansa y coge fuerzas para mañana. A la luna también le encanta brillar en el cielo e iluminar la noche. Su misión es cuidarte mientras duermes hasta cuando no la puedes ver. Como sois muchos niños y luna quiere cuidaros a todos, una noche sacó su pincel mágico y creó a un ayudante muy especial. Un monstruo de la guarda para cada niño. El monstruo Nicomedes. Mirad, yo le tengo aquí conmigo. Este es el monstruo Nicomedes. La luna le dijo a Nicomedes, Nicomedes, hay muchos niños que no entienden a su monstruo de la guarda. Necesito que bajes y se lo expliques. Y Nicomedes le dijo, claro que sí, mamaluna. Voy a crear un manual donde le voy a explicar a los niños en qué consiste un monstruo de la guarda. Y Nicomedes empezó a escribir el manual para los niños. Capítulo 1 Los monstruos salimos por la noche por varios motivos. De día somos invisibles. Es la luna quien nos da nuestro brillo y nuestro color. Además, después de toda la noche trabajando, estamos muy cansados y le pedimos al sol que salga para poder irnos a dormir. Capítulo 2 Somos guardianes de los sueños. Aunque casi todos nos llaman monstruos, nuestra misión es proteger los sueños de los niños a los que hayamos elegido. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tengas miedo en la oscuridad o tengas un sueño muy feo, puedes pedirle a tu monstruo que te ayude. Tu monstruo tiene en su corazón la misma luz blanca con la que está hecha la luna. Solo tienes que conectar con la luz, relajar tu cuerpo y el miedo desaparece. Capítulo 3. ¿Cómo se relaja el cuerpo? Mira tu mano. Apriétala muy fuerte. Espera un ratito. Más fuerte, más fuerte. Y ahora cuando la abras, ¿notas esa sensación que recorre tu mano? Esa es la relajación. Tu mano se está relajando. Eso mismo lo puedes hacer con todo el cuerpo. Cuando estás muy asustado y tienes mucho miedo, aprietas tanto el cuerpo, tanto, tanto, que no dejas espacio para la luz de la luna ni para la alegría. Por eso tienes miedo. Capítulo 4 Cuando ya tienes el cuerpo relajado, vas a conectar con la luz de la luna. Cierra los ojos y nota cómo se hincha tu barriga y se deshincha. Siente cómo la luz blanca de la luna entra en tu corazón. Poco a poco va llenando tu cuerpo, tu habitación y el mundo de tus sueños. Si en algún momento notas que esa luz de luna desaparece, puedes llamar a tu monstruo y pedirle que la ilumine otra vez. Capítulo 5. La llave mágica. Tu monstruo de la guarda tiene una llave mágica para que siempre duermas bien. Mirad, yo tengo la mía. Aquí está mi llave. Me la dio mi monstruo de la guarda y siempre la llevo conmigo porque mi llave mágica me da el poder de la imaginación. Puedes usar tu llave mágica cuando lo necesites. Si por ejemplo tu monstruo te da mucho miedo porque es muy alto, muy feo o tiene unos dientes muy afilados, solo con apuntarle con el dedo puedes hacer que se vuelva de una manera que no te asuste tanto. Como por ejemplo un poco más pequeño, que tenga colores más alegres y una sonrisa enorme pero sin dientes afilados. Capítulo 6. El más importante. Los monstruos no comen niños. Y si alguien te dice lo contrario, es que te está mintiendo. Los monstruos, como el mío, comen verduras, frutas y legumbres. Siempre encuentran muchas mentiras de los monstruos, ¿verdad? Pero ahora vosotros ya sabéis la verdad sobre los monstruos de la guarda. Al acabar el manual, Nicomedes se lo ha enseñado a Luna. Y Luna está muy contenta porque ha hecho un trabajo fantástico. Ahora todos los niños saben la verdad y van a poder dormir muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias, Nicomedes. Estamos muy, muy, muy contentos gracias a ti. Espero que os haya gustado mucho este cuento de buenas noches, que os haya relajado un poquito y ya sabéis que cuando tengáis un poquito de miedo podéis poneros otra vez este cuento, llamar a vuestro monstruo de la guarda para poder relajaros otra vez y volver a dormiros. Adiós chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!